qué hermoso día es tan lindo estar al aire libre qué opinas wow asombroso aquí está mi pintura estoy tan feliz con ella en serio está bien espera escuchas eso sí es una abeja ah déjanos chú chú oh oh lexi no qué está haciendo se fue wow eso está muy bien qué pasa ahora hola es una abeja gigante que habla qué está haciendo este sándwich se ve sabroso pero le falta miel mira esa dulce dulce miel quiero probarla voy a disfrutar esto espera es tan pegajoso necesito deshacerme de estos guantes así está mejor esto es tan extraño podemos seguir hola necesito tu ayuda sí ahora mismo wow entrega inmediata veamos lo que tenemos más guantes espera esto me da una idea oigan ustedes dos atrápenlos el amarillo no es mi color qué se supone que debemos hacer con ellos a ese el ajuste perfecto quiero que hagan un pokémon con un guante esto podría ser complicado no estoy muy segura de qué hacer pero lo intentaré inflaré el guante luego le haré un nudo se ve bien pero hay más que hacer doblaré los dedos del medio hacia abajo necesitaré un poco de cinta la usaré para mantenerlos en su lugar ahora puedo voltear el guante haré lo mismo con otro guante los pegaré juntos ahora necesitaré un globo debo envolverlo alrededor de los guantes tengo que ser cuidadosa con esta parte no quiero reventar el globo estos serán los brazos necesitaré otro globo para la cola pegaré la parte posterior de los guantes ahora dibujaré un círculo en el guante superior esto va a ser un ojo le pondré una nariz y luego una gran sonrisa feliz ahora haré las orejas sólo debo colorear una pequeña sección o claro pikachu necesita mejillas sonrosadas son fáciles de hacer sólo dos círculos rojos me aseguraré de que estén en el mismo lugar listo es suficiente se parece a pikachu hola pequeño míralo es increíble hiciste eso con unos guantes supongo que tengo un nuevo amigo qué vas a hacer no sé esto está bueno espera ya sé lo tengo hagamos a pikachu comenzaré con dos ojos saltones los presionaré sobre el guante tengo dos pegatinas de fieltro estas serán las mejillas voy a colorear dos dedos con un marcador negro ahora lo insertaré en la taza doblaré el guante alrededor ahora le daré la vuelta a la taza necesitaré un bisturí haré dos pequeños cortes luego pasaré un popote a través del agujero sólo hay una cosa más que hacer meteré el guante en la taza listo eso es todo ahora tengo que soplar y aparecerá pikachu no no te atrevas quédate atrás sé karate porque hiciste eso que abeja mala mira trabajé muy duro en esto esto es tan injusto está bien me no estés triste pero eso significa que podría ganar esta es una decisión fácil lexi gana felicitaciones guau me encanta este canal es mi favorito fina es muy divertida o mira eso estuvo fuera del lugar vamos fue divertidísimo de todos modos tengo algo que mostrarte es mi gallina es muy linda no de verdad te gusta eso sí porque prefiero los pop it son mucho más divertidos pop it esa moda ya pasó ahora la tendencia son las gallinas no los pop it son los mejores y tu gallina tiene un pelo ridículo oh mira lo que hiciste lo haría de nuevo el pelo de mi gallina es hermoso está tan de moda o no es espera así será verdad este juego se juega de a dos me siento tan glamorosa ese color no te queda bien dejen de discutir ups lo siento traten de relajarse este es el próximo desafío asquerosos asquerosos bichos de acuerdo estoy segura de que podemos hacerlo guau de dónde salió esto mira cuántas cosas definitivamente podemos hacer algo genial con ellas espera tenemos que compartir yo lo vi primero es mío suéltalo mejor empiezo tengo un plan primero debo dibujar una mariposa guau a veces me impresiona a mí misma ahora tengo que cortarla no necesito estas piezas pequeñas las quitaré eso es una buena idea voy a usar esta cuchara debo romper el mango luego le aplicaré el pegamento al ala le pegaré la cuchara haré esto por todos lados me alegro de haber comprado esa bolsa gigante de cucharas descartables ahora pondré pegamento en la cabeza y también en el cuerpo eso debería bastar usaré un pincel para extenderlo no puedo olvidarme de las antenas haré lo mismo en el cuerpo lo espolvorear es sobre el pegamento guau me encanta este color pondré pegamento en las cucharas no necesito mucha cantidad solo una capa ligera no quiero dejar ninguna cuchara sin pegamento luego espolvorear más brillo usaré un color diferente debo trabajar rápido no quiero que el pegamento se seque usaré purpurina morada para las cucharas exteriores eso es todo sacudir el exceso de brillo es tan colorida se ve bien está bien que estés celosa no tienes ninguna oportunidad bueno tómalo con calma estoy segura de que puedo vencerte dibujaré un círculo en un pedazo de cartón ahora lo cortaré hola me que nada eso fue infantil pero divertido haré agujeros en el círculo debo hacer ocho agujeros cuatro de cada lado justo así ahora pasaré una brinda por uno de los agujeros la abrocharé pero dejando un pequeño lazo perfecto ahora rociaré pegamento sobre el cartón puedo usar una brocha para extenderlo tengo que llegar hasta el borde luego le echaré purpurina encima estoy usando un brillo morado oscuro es ideal para lo que estoy haciendo luego agregaré un par de ojos me desharé de la brillantina suelta terminé hice una linda araña hasta tiene una tela araña cuidado se está moviendo alguna vez has visto una araña tan adorable a dónde va eres tan molesta solo era una broma espera una araña me sacé de ella eso fue aterrador o la conozco en serio te juntas con una araña es hora de evaluar quiero ver sus obras de arte es un empate bien hecho ambas lo hicieron muy bien me estoy emocionando sí gané de nuevo ambas ganamos me pregunto qué haremos esta vez quiero que hagan una flor bonita a las abejas nos encantan las flores guau mira son huevos estoy tan confundida sí que tienen que ver con las flores no lo entiendo un poco de ayuda no me mires a mí oye abeja que debemos hacer espera esos huevos son míos los he estado buscando dame esa canasta o lo necesitábamos hasta luego perdedoras no tan rápido déjalos esto es entretenido es tan hipnótico quítame las manos de encima te metiste con abeja equivocada toma esto mi trasero de conejito por fin me estaba preocupando miro los huevos no podemos usar los 200 chicas pero pueden usar las cáscaras eso no resuelve nada quieres que hagamos flores con esto tenemos que idear algo espera creo que sé qué hacer si lo tengo necesitará esta cáscara tiene que estar casi intacta luego pegaré una tapa de refresco en el fondo ahora necesito un pincel y pegamento voy a aplicarle pegamento a la cáscara ok esa es la primera parte ahora voy a verter brillo guau se ve genial ni se nota que era una cáscara de huevo le pondré una flor es un lindo florero pequeño mírame es bonito no me encanta alexi hice más son mejores que los jarrones viejos y aburridos podría mirarlos todo el día qué voy a hacer es decir es una cáscara de huevo no tiene mucha utilidad la inspiración ha llegado manos a la obra le daré una capa de pintura usaré este hermoso azul dejaré que la pintura se seque ahora voy a romperla eso me quitó la atención ahora necesito una hoja de papel y un marcador dibujaré un jarrón esta es la parte fácil ahora necesito más pegamento lo aplicaré dentro del jarrón eso debería bastar necesitaré pinzas para la siguiente parte pegaré la cáscara de huevo rota en el papel comenzaré con las piezas grandes las ordenaré al azar luego comenzaré a llenar los vacíos no quiero que queden espacios en blanco puedo usar pintura para cubrirlos este jarrón necesita algo en su interior usaré un bolígrafo marrón para dibujar ramas y tallos luego dibujaré hojas no las pondré en cada rama creo que necesita más color usaré arcilla para la siguiente parte he cortado pequeños círculos de arcilla roja los ordenaré en un círculo más grande con estas pinzas no los aplastaré ahora presionaré una línea en la arcilla estoy usando una herramienta de escultura para esto y pondré arcilla amarilla en el medio es una flor hermosa irá en el jarrón haré flores de diferentes tamaños wow es asombroso estoy muy feliz con el resultado pero todavía no he terminado le agregaré a una pequeña abeja tal vez me dé puntos extra debo hacer todo lo posible para ganar puedo colorear la abeja ahora se parece a alguien que conozco espero que se sienta la gata ok admito que es bastante bueno está listo hay algo tan relajante en las flores quiero poner esto en mi habitación averigüemos quién ganó hemos terminado qué opinas me gustan los dos pero uno tiene una hermosa abeja me es la ganadora excelente me oh sí sabía que eso funcionaría pero hice unos bonitos jarrones hora de la ronda final todo está por verse denme un segundo su próximo desafío es un arco iris son tan mágicos los arco iris siempre me hacen feliz o mira eso me quedo con los marcadores tengo una gran idea no puedo esperar para empezar tomar esta almohadilla de algodón luego dibujaré voy a hacer el arco iris es tan simple solo debo poner todos los colores en orden eso es todo cómo se ve mi propio arco iris debería estar impresionada así bien intentemos de nuevo solo necesito tomar algo estos platos serán útiles pero necesito acomodarlos aquí vamos ahora tomaré la jarra de agua verteré agua en cada uno con cuidado para no derramar nada no tengo tiempo para limpiar este es el último ahora que suceda la magia colocaré la almohadilla de algodón en el agua los colores comenzarán a filtrarse dibujaré diferentes cosas como una mariposa y una linda flor qué belleza se ven todos esos colores mezclándose es un arco iris completo wow eres como una maga supongo que lo soy supera eso qué debo hacer o ya sé usaré algunos tazones no te preocupes no te estoy copiando voy a necesitar el agua vamos pásame la gracias al menos queda algo la verteré en los tazones esto se ve familiar espera ahora necesitaré el colorante alimentario voy a empezar con el azul echaré unas gotas en el tazón luego pondré colorante rojo en el segundo tazón y finalmente amarillo en el tercero es hora de hacer arte voy a dibujar una cara mira esas pestañas tengo que saber su secreto no puedo creer que esté celosa de un dibujo ahora puedo dibujar el resto de los rasgos dibujaré un corazón para los labios luego haré algunas pecas este podría ser uno de mis mejores trabajos ok es hora de colorear usaré rosa para los labios tengo que permanecer en las líneas no quiero arruinarlo luego usaré rubor en las mejillas eso es justo lo que quiero ahora colocaré almohadillas de algodón en la parte superior del dibujo y a los lados de la cara este va a ser el pelo es como una peluca se ve bastante común tengo este gotero a manos para emergencias esto marcará la diferencia lo llenaré con el agua azul luego lo exprimiré sobre las almohadillas colocaré agua en medio de ellas lo haré en ambos lados y lo mismo con el agua amarilla dejaré que penetre en las almohadillas ahora voy a copiar el agua roja también hice agua verde guau este es un peinado colorido me está dando ideas para mi próxima visita al salón ahora dejaré que las almohadillas se sequen crean un gran efecto es tan creativo no está mal pero no somos nosotras las que tenemos que juzgar se acabó me sigue sorprendiendo me gana esta vez guau lo sabía creo que es la dirección correcta si llegamos a clase a tiempo oigan ustedes no más charla hora de un examen cierto el examen qué bueno que nos preparamos genial y tengo mi pequeño acordeón seguro que vamos a probar este examen por qué sonrían las dos están actuando sospechosamente a escanear el área como pensaba tienen acordeones alerta eso está prohibido oye creíste que podrías copiarte tan fácil una pila de acordeones a la vista en serio creíste que te saldrías con la tuya pero te atrapé y tú también me ocuparé de ti que tienes ahí café frío oye un segundo que escondes ahí abajo qué letra tan pequeña lo cual es impresionante pero sigue siendo trampa y no te servirá no quiero reprobar un segundo creo que tengo una idea olvidé que tenía acordeones entre mis dedos o caray y yo qué voy a hacer oye que hay en mi zapato es chicle un segundo pego un acordeón en la suela de mi zapato eso es quedó bien seguro y tengo cada respuesta que necesito qué diablos pasa nada me abanico un poco hace calor y yo hago yoga ah bueno todo parece en orden sigan trabajando y así aprobamos este examen que la agua en un jarrón retira el cubo de hielo saca tu set de pinturas seamos artísticos pinta sobre el cubo de hielo usa diferentes colores al derretirse la pintura se moverá mucho los colores se fusionan acumula más capas de pintura es bastante relajante da un efecto impresionante y el resultado es bonito lo tienes ok debería comenzar la tarea qué le pasa a mi bolígrafo se quedó sin tinta típico está bien sofía oye todo bien luna mi bolígrafo no sirve me prestas uno seguro aquí tengo otro solo aguarda eso no es un bolígrafo espera pero como es un montón de cosas soy desordenada alto tengo una idea sé cómo organizar todo primero estiró una banda en mi carpeta y algunas más y pondré mis cosas hay más espacio dentro todo en un sitio y fácil de hallar se ve bien verdad y toma tu bolígrafo qué cierto gracias es genial tuve el mejor sueño me encanta el día del examen espero que mis alumnos estén preparados oh dios mío nada de esto tiene sentido señorita señorita tengo una pregunta necesito ayuda por favor lee la nota en la pizarra julie se acabó el tiempo de las preguntas la prueba está a punto de comenzar y lo siento solo estaba practicando por supuesto lo que digas oye estoy aquí para el examen o lo que sea qué molesto es esto no puedo creer que tenga que estar aquí parece que ya lo tiene todo quizás deslice mi escritorio un poco más cerca señorita señorita está moviendo su escritorio muy cerca bien es hora de comenzar la prueba en marcha bueno puedo hacer esto solo tengo que responder las preguntas voy a estirar antes de empezar a menos mal que empaque esta hoja de trucos qué crees que estás haciendo es lo que pensaba una hoja de trucos dame eso ahora vuelve al trabajo y termina la prueba de acuerdo bueno no es que se fuera mi único plan ni siquiera lo pienses tomaré eso vamos es como una maestra ninja es genial sin embargo muy bien qué rayos voy a hacer ahora bien tal vez abra mi bolsa de lápices gracias a dios puse una última hoja oye qué tienes ahí otra hoja de trucos dame eso a mí toma toma tus lápices mi bolígrafo tal vez podría hacer algo con eso sí creo que podría funcionar primero tendré que calentar una cuchilla con la llama de una vela aquí vamos está caliente ahora usaré la cuchilla en el bolígrafo también necesitaré dos palillos y una banda elástica necesita envolver la banda elástica alrededor de estos palillos ok ahora puedo simplemente deslizar la hoja de trucos a través de un agujero que hice perfecto sí hubiera sido genial hacerlo oh bien la prueba mejor me pongo a trabajar sí estoy equilibrando este reloj en mi brazo vaya el tiempo acabó lápices abajo por favor me encantan los días de prueba burra respondí el examen espera ya se acabó el tiempo no hice nada estos unicornios decidieron casarse hoy te amo oh dios es tan magnífico si nadie se opone cambien sus anillos el anillo ah ay dios dónde está pensé que lo puse en mi bolsillo oye tengo una emergencia no tengo anillo qué ocurre aquí oh dios el anillo espera ya vuelvo la moda de mis sueños está arruinando tiene que haber algo que pueda hacer mi collar un segundo tengo mis cuentas y plancha para el cabello deslizo papel en la parte caliente estupendo forma un arco iris y aprieto las cuentas bien comienzan a derretirse genial derretidas y planas en rollo como anillos se ven bien ahora mis dedos genial va muy bien cada uno ajusta perfecto soy una genio salvemos la boda psst aquí tienes sí ok lo tengo wow un arco iris excelente bien listo con tu anillo ten lo pondré dije que no te fallaría muy bien están casados wow la fiesta y el dj son increíbles vamos mochila mantente cerca no puedo creer que se cayeran mis cosas pero que ay dios cómo es que esa mochila flota buen trabajo mochila me seguiste bien hora de un refrigerio mmm estas no me gustan tanto au que demonios tal vez esta manzana sea mejor ay tiene un sabor regular au de nuevo que te pasa estoy sentada justo aquí tengo sed ay genial ya me acabé el agua atrapé la basura esta vez wow que mochila tan genial tienes es mejor que la mía seguro que sí oye te importaría nos sacamos una selfie con tu mochila por supuesto hagámoslo wow que mochila tan genial tiene ese estudiante debo salir en la foto una mochila perfecta para esta escuela buen trabajo no puedo creer que esto esté pasando un segundo esta botella de plástico me está dando una gran idea a usar mis habilidades artísticas tengo esta cremallera y la botella de plástico la envuelvo en la botella de esta forma desabrocho la cremallera y corto la botella tarán hice un pequeño estuche con esta botella la pinte de plateado y puedo agregarle detalles es un cohete la abro y pongo un papel adentro para estabilidad y guardo todos mis bolígrafos y lápices y claro bocadillos algunos chocolates bastan cierro la cremallera y ya está listo a mostrar mis propulsores de cohetes mi mochila se ve aún más genial y claro tengo un tentempié cuando yo quiera mis cohetes funcionan exactamente como yo quería si y también me gusta mucho el wow lo siento debo irme oye puedo ver tu mochila son cohetes con llamas wow no puede ser regalas bocadillos genial ay caray esta es más atención de la que deseaba lo odio no 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 terminé fuera de aquí que demonios hasta luego escuela no puede ser ¿a dónde fue? ¿al espacio? wow es la mejor mochila que he visto jamás bueno tal vez la mía también pueda serlo mochila al espacio es tan pacífico y silencioso aquí arriba me encanta ok clase la prueba de hoy comenzará madison aquí tienes genial no estudié debí hacerlo tal vez me ayuden las matemáticas son divertidas esto es emocionante vaya le falta una vida pero hola ¿podrías ayudarme? claro aunque te costará un beso y tendrás las respuestas no las quiero tanto no qué bicho ok piensa vamos solo son números y esto no me ayuda es terrible vamos cerebro madison el tiempo corre manos a la obra lo intento oye un beso ¿verdad? qué día wow es solo un beso piensa que es tu abuela justo en la mejilla ah enfoque bucal se acabó oye las respuestas no cierto un trato es un trato mira para esto escribe la ecuación luego suma los dos números 6 y 4 es igual a 10 ahora toma el 2 y resta lo del 10 lo que nos da 8 para la siguiente hacemos lo mismo sumamos 2 y 5 lo que nos da 7 luego restamos el 2 la respuesta es 5 wow qué inteligente gracias puedo hacerlo la primera es 8 luego 5 ella sabe todo cuidado ¿me ayudas? bien te costará un beso pues merece la pena no es justo ella es mi novia vamos entren allí creo que tengo demasiadas cosas en mi casillero por favor cierra por fin pensé que nunca tengo sueño el casillero de Cheryl está abierto eso es raro Cheryl ¿estás bien? despierta no quiero ir a la escuela mami debería ayudarla pero como creo que esta bolsa podría ser útil y este imán esto podría funcionar pondré la bolsa en el casillero y la mantendré en su lugar con un imán haré lo mismo en el otro lado debería ser suficiente y luego llenaré las bolsas con todas las cosas de Cheryl esto ayudará a organizar el casillero guau sé que tiene un montón de cosas qué diferencia yujú eres eres un ángel oh solo eres tú Luna ordené tu casillera por ti ahora puedo ver las cosas que tengo guau está tan ordenado me encanta gracias eres la mejor de nada ¿puedes soltarme? me estás aplastando ningún problema amiga será mejor que tome mis libros para la clase ups hazte cuenta que no viste eso espera ¿teníamos un examen? pss ¿y la chica siniestra? tengo lo que buscan mate, inglés, opción múltiple me interesa paga primero obvio pero es lo que tengo esto bastará toma de moda y con las respuestas guau increíble gracias fue un placer hola ¿me ayudas? con tu estilo no hago milagros qué emocionante el mejor borrador de todos es genial debo comprarle ¿tengo algún dulce? esto no ayuda mucho disculpa disculpa ¿qué me das por esto? qué graciosa lárgate ninja afuera solo camina genial ¿qué haré? espera tengo una idea lo intentaré funda en la pantalla y veo las respuestas estoy lista sin trampas no en mi clase mejor escondo esto escaneando trampas esto no es bueno lo sabía trampa en tu borrador me das asco siempre hago esto ¿y qué pasa aquí? nadie puede vencer a mi escáner ¿ocultas papel en tu sombrero? oh atrapada va bien hasta ahora ahí viene la maestra encontraré trampas por favor no hagas bip debe estar roto sin trampas señorita qué buena chica por poco más vale que esos ojos estén abajo menos mal que estudié ¿por qué me quedé despierto jugando a los videojuegos? estoy alucinando oye ¿quieres ayudarme? bien el número uno es dos cincuenta el dos es setenta y cinco escucho susurros estos pequeños tramposos como si pudieran engañarme tendré que hacer esto de otra manera no debo decir ni una palabra comportense o los reprobaré a ambos eso estuvo muy mal espera un segundo la solución es tan obvia mira mis manos diferentes puntos significan diferentes letras ya lo tengo bien ¿cuál es el número uno? ah ¿y el número dos? ¿qué pasa ahí? solo sigo mi propio ritmo bien puedo bajar con esa onda lo logramos esta prueba es aburrida a mí me gusta eres una nerd tal vez podría divertirme oye no seas infantil me gusta esta pregunta quiero salir oh espera oye ¿qué pasa ahora? mira esto lo froto en mi manga y giro admítelo te impresiona wow ¿eres maga? déjame ver no funcionó un mago oculta sus secretos tal vez más fricción aquí va no puedo hacerlo oh ya sé puedo usar mi cerebro para saber ah claro la gravedad y la rotación de la tierra lo tengo intentemos de nuevo no es magia como sea oh oh clase sin hablar lo siento atrapada ups te veo Sofía hago mi trabajo ¿ve? es tu última advertencia espera sé que tenía un bolígrafo voy a fallar ah qué hermoso día el sol es brillante y cálido será grandioso lo sé wow son palomitas de maíz huele bien rápido este clima es una pesadilla lo peor este día es malísimo estoy furiosa vaya cálmate derramaste mis palomitas oye toma algo de esto wow bien qué puedo hacer ya sé usaré mi don médico para verte bromeas no eres una doctora tú no puedes ayudarme me siento triste un corazón triste qué mal te animaré wow sé feliz qué hay aquí dulces espera creo que tengo un buen plan unos granos de palomitas de maíz eso basta y unos dulces también ahora tapo y encenderlo el caramelo se derrite y los granos revientan ok echaré un vistazo son palomitas coloridas y animarían a cualquiera oye mira te hice unas palomitas especiales qué es eso cómo lo hiciste huele increíble bien comeré una oh wow 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 un arcoiris en mi boca mi corazón se siente mejor sabía que funcionaría estoy feliz luna tienes las respuestas estoy tan contenta de saber esto y estoy tan contenta de que luna sepa lo que está haciendo con una pequeña ayuda tengo que ser rápida no puede ser se está copiando eso es tan astuto cheryl dígalo pero eres tan mala está bien mejor tomaré un refrigerio necesito esto chocolate eso es un dulce se ve tan rico tengo que tenerlo tengo tanta hambre es tan sabroso oye cheryl ¿podrías te darme un poquito? vaya 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 no se acabó como si tuviera miedo vamos solo hay una cosa por hacer ¿alguien abrió una ventana? una barra de chocolate más como sea tómalo dame las respuestas más bien contenta un placer hacer negocios contigo gracias mejor amiga gracias odio estudiar esto es muy útil ¿qué está pasando aquí? estoy muy decepcionado démelos démelos vayan a detención ambas no puedo creerlo aficionadas así es como metes comida escondidas en clase delicioso amo este trabajo que buen sueño ¿qué hora es? ¡ay no! llegaré tarde debo darme prisa tomaré ropa ¡wow! demasiada ropa mi cabeza pero gané tiempo buen día ¡buen día mamá! desayuna algo ¿qué usas? ¿eh? perdón mamá ¡debo irme! qué extraña es ¡ay no! otra vez no no puedo seguir así buen día ¡debo irme! ¿qué lleva puesto? debería vestirse mejor su cuarto es un desastre hay ropa por doquier ¿debo hacerlo todo? aunque tengo una idea sacaré esta ropa y pondré este organizador ya está más ordenado un atuendo diario ¡listo! mamá es genial ¡despierta! ve a la escuela ¿qué? tenía un gran sueño ¡a vestirse! ¡tarán! ¿vamos? ok me levanté ¡mira! limpio y ordenado ¡guau mamá! veo toda mi ropa y puestan atuendos ¡qué gran idea! ¡luce bien! ¡ay no! ¡el tiempo! ¡qué boba! ten un buen día gracias mamá eres la mejor ¡pero qué interesante! ¡oh hola! mira lo que tengo ¡un cachorro! ¿puedo acariciarlo? sí, se llama Fluffy ¡es el nombre perfecto! es tan linda lo es hola chicos hola soy tan bonita ¿qué? muévete ¡no! como sea te pagaré para que lo hagas no, no estoy en venta ok oh, un lindo cachorrito ¡qué injusto! ¿quién se cree que es? estoy enojada me desquité con esta barra de chocolate ¿quieres abrazarla? me encantaría sí, sé cómo vengarme ¡en silencio! corto la parte superior del envoltorio ahora va a su cuaderno ¡listo! es tan encantadora ¡dios! esa cachorra es la peor ¡qué asco! funcionó botaré esto ¿cuál vi? hola Fluffy buena niña estoy tan emocionada por la clase de arte bien clase hoy quiero que dibujen un gato miren su linda cara empiecen oh, esto es complicado ahí está su cola vaya, esto es malo ¿terminé? estaba un poco apurada así que no es mi mejor resultado ¿qué? increíble este es el peor día dame eso oh, pero lo vales tengo una idea esto podría funcionar si envuelvo la banda elástica alrededor de los lápices y hago lo mismo en el otro extremo puedo copiar el gato de mi cuaderno está funcionando mientras siga las líneas será una copia perfecta wow, eso se ve tan bien es perfecto estoy impresionada Sherry gracias tengo talento ¿una B? maravilloso como siempre Luna amas sigue con tu buen trabajo gracias oh no todavía está imprimiendo shh basta ¿qué? nada que ver aquí odio la clase de arte mi unicornio es tan lindo pero le falta color dejé mis polígrafos aquí oh, eso no es bueno hay tinta en todas partes no puedo dibujar así mamá ¿qué pasa, cariño? mira esto ah, cariño no pasa nada mami sabe qué hacer primero limpiamos esto no más manos sucias ahora tu bolso no funciona espera conseguiremos otro vamos a ver wow las mochilas son caras tranquila mami verá su dinero era muy bueno para ser cierto odio ver a mi niña triste espera un minuto sé cómo arreglarlo eso servirá para ocultar tinta usa fieltro de color córtalo en parte este unicornio pon pegamento y cubre el fieltro pega la pieza al bolso hazlo en cada parte para el unicornio cubre la mancha de tinta no olvido los ojos y las hermosas pestañas sí que es mágico hola cariño ¿estás bien? al menos quite la tinta de mis manos bueno mami hizo esto wow un bolso de unicornio lo amo gracias mamá seguro querida es perfecto estas notas son muy completas mmm arándanos Brian ¿qué pasa con todos los dulces? fuera por favor se acabó la fiesta qué asco qué es repugnante ¿podrían estas dos mochilas ser diferentes? nos vemos solo debo hacer una parada rápida en la taquilla nadie está mirando ¿cierto? solo necesito una cosa ¡oh no! ¿Betty? no hay nada que ver aquí ya deja de mirar ¿vale? oh Betty también eres un cazador de basura ¿ves esto? ¿por qué no hacerlo útil? los imanes pueden hacer maravillas ¿ves? puedes tener un montón de diferentes cosas y ahora estás organizada gracias Brian vamos ¿dónde está esa cosa? oye ¿tienes agua? no hay problema solo debo mover algunas cosas está aquí en alguna parte cuidado Betty esto se está volviendo ridículo espera solo un segundo más seguro que llevas mucha ropa sí que me estoy acercando tengo planes vamos ¿en serio Betty? lo encontré intenta esto la próxima vez toma una camiseta y un sujetador y cúbrelo con esto dobla la camiseta y luego enróllalo como un burrito y finalmente toma un calcetín y dale la vuelta mete la mano y toma la ropa ala la tela por encima de todo para que envuelva completamente la envultura mira como te queda mejor y tienes espacio para más cosas es un cambio de juego en la mochila mira esto como puedo agradecerte tan inteligente será mejor que vayamos a clase oye ¿cómo vas? yo también me sentaré aquí ¿por qué no puedo sacar esta loción del tubo? vamos esto está siendo frustrante lo apretaré muy fuerte ¡ah! ¿qué rayos estás haciendo? ups tiraste tu loción en mis manos y bolsa creo que mi bolsa podría estar arruinada no escucha todo saldrá bien podemos arreglarlo lo prometo no puedo creer que se vaya hay tanta loción aquí este es un desastre está bien puedo arreglarlo tengo un tubo de cartón y un poco de pegamento eso debería ser suficiente tengo papel para enrollarlo bien eso está bien usaré unas tijeras y cortaré los extremos son unos pocos ahora puedo doblar esos extremos y pegarlos mi pobre bolsa ¿qué está haciendo? o está tratando de limpiarla será mejor que vuelva a trabajar en esto todavía está molesta bien esos bordes están pegados ahora ahora marcadores para decorar usaré este amarillo está resultando genial tal vez esta aspiradora ayude vaya oye suelta mi bolsa tonta aspiradora está fuera de control para detente ahora mismo devuélveme eso es mío no tuyo wow realmente está dándolo todo solo voy a dibujar una linda rodaja de limón también lo delinearé para que realmente resalte sí tan lindo amo tanto estas frutas voy a agregar un lindo amigo además esta tira de papel amarilla en la parte superior bien agregaré más hora de algunas decoraciones tengo que tener cuidado con las letras las voy a colorear este azul es bonito me gusta ahora necesito este cartón corrugado lo usaré para cerrar este extremo del tubo luego lo cubro con más papel bien aquí está la tapa de loción un poco más de pegamento en el borde y lo pego en la parte superior usaré estos parches de velcro irán por dentro uno frente al otro ahora pueden mantener todo cerrado ahora puede mantenerse cerrado wow estoy súper impresionada con lo que hice vamos mano de bebé puedes quitarle la loción sé que puedes oye Julie he vuelto y tengo algo para ti oh estás usando una mano de bebé hola Julie reacciona vamos presta atención es importante mira esto es un nuevo portalápices para ti eso es tan lindo me encanta muchas gracias toma puedes quedarte con mi viejo estuche estoy segura de que te encantará oh claro supongo gracias supongo lápices abajo tráiganme sus exámenes no se me ocurrió nada gracias Brian se acabó el tiempo tiempos desesperados requieren medidas desesperadas solo un par de cartas pueden enviar un mensaje importante puedes adivinar que es muy bien todo listo aquí tiene señora veamos oh bueno esto es sumamente dulce hablando de un impulso de confianza y enviaré un mensaje de vuelta que tal todo listo para calificar Brian si espera eso es una F veo que ambas estudiaron ojalá parece difícil habla por ti Nina ¿qué crees que haces? que odiosa pues estoy sola no tengo idea de que leo ¿quién podría ser? no se muevan oyeron si se va hora de buscar respuestas no puedo creer que se fuera por suerte hoy llevo una falda esto se lava después eso bastará ojalá tuviera un suéter tonta falda corta esto es incómodo ya sé puedo usar maquillaje y solo es mi sombra aún tengo que verlos de vuelta al examen que inteligente dije que también te amo mamá no sospecha nada esa amas es mía no lo ves ¿eh? ¿por qué estudiar con esto? todo listo ¿terminaste tan rápido Nina? Lexi y Meg hicieron obras maestras en ese desafío esperamos que te hayan inspirado para buscar tus materiales de dibujo y hacer tu propia obra de arte ¿cuál es tu mejor consejo artístico? cuéntanos en los comentarios recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos geniales como este no olvides no olvides suscribirte